Los productos IronKey les voy a mostrar algunos, muy interesantes porque tienen diferentes niveles de seguridad, como pueden ver tienen un teclado para colocar un password, este es un USB para transportar información, es mucho más contactivo, esta es una unidad de estado sólido IronKey, también con un teclado, una pantalla táctil en la que podemos poner password y esto protege mucho más nuestra información, hoy en día la seguridad de la información es súper valiosa, son dos productos que estamos mostrando acá, además de lo que vemos aquí detrás de mí, como saben nuestra línea de memoria RAM, Kingston Cutie, tenemos Kingston Cutie Beast y RGB en DDR5, que es lo más reciente en rendimiento para gaming principalmente, pero para usuarios entusiastas que tienen aplicaciones que demandan mucho hardware, que requieren aplicaciones de edición de video, para que nos duren de contenido, esta es nuestra familia de memoria RAM, en versiones RGB, que es lo que estamos mostrando acá, pero también hay en versiones no RGB, esta es nuestra memoria edición especial Kingston Fury DDR4 y la diferencia notable en la configuración de colores, funciona con nuestro software Fury Control para programar diferentes niveles de colores, combinaciones y como pueden ver es muy muy llamativas, y finalmente nuestra familia de unidades de estado sólido, que ayudan a los usuarios a tener mucho más rendimiento también en sus equipos, tenemos unidades de estado sólido desde una laptop, una PC, para consolas, para Playstation 5, todo eso estamos mostrando este año, así es. ¿Puedes contarnos que viene de Kingston para Latinoamérica? Claro que sí, mucho poco en memoria RAM, sobre todo de alto rendimiento, memoria RAM y unidades de estado sólido, para equipos que se requieren actualización, todos sabemos que una unidad de estado sólido hace un equipo de cómputo mucho más rápido, en lugar de tener que cambiar de computadora e invertir mucho dinero, podemos actualizar simplemente con unidades de estado sólido, vamos a poner mucho poco en SSD, mucho poco en memoria RAM, más capacidades en USBs, más capacidades en SSDs y a lo largo del año pues estaremos también creciendo nuestras familias de seguridad, como ya mencioné, algunas adiciones en frecuencias a memoria RAM y pues básicamente es lo que estaremos trabajando a lo largo del año.